Este club tiene personajes muy variados. No, no, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Es integrante del equipo que tenemos más 45 va a Turquía. ¿Cómo es esa experiencia? Es una experiencia más de todas las que he vivido ya. Estás integrando con uno que juega poquito, ¿no? Estoy integrando con Frana, que me pone hielo. Es mi personal trainer. ¿Con quién integras ese equipo? Cuando busca el título. Con Medus, de Bahía Blanca. ¿Medus? Luis Medus, de Bahía Blanca. Y Alejandro Fernández Ruiz. ¿Son el 1, el 2 y el 3 del país? 1, 2 y el 3, ¿eh? ¿Se puede corroborar eso? ¿Y el señor Frana juega? ¿Torneos? ¿Último torneo que has jugado? No, lo mío es lamentable. ¿Pero último torneo que has jugado? ¿Oficial? ¿Oficial? No, no fue ninguno. Wimbledon. Dale, ¿en serio? Veteranos. Ah, Wimbledon es veterano. Veteranos. Pero hace... ¿Pero era dobles o sí? No, raro. Dobles, dobles, dobles. ¿Y con quién te tocó el compañero? Me tocó con Cibollino, me he hecho un año y después volvió a la valle. ¿Cómo sacaba Cibollino? Tenía una barriga que la remera le colgaba. ¿Cómo se le llama? ¿Un pase VIP? ¿Tenés una carta abierta para el resto de tu vida en el All England? Sí, por el club de los últimos ocho. ¿Pero el club de los ocho qué significa? Es todo el tiempo que hayan llegado en algún momento a instancias donde solamente quedan ocho en un torneo. ¿No tenés familia que te rompen la bola y te dicen, che, dale, Javier, llévame? Sí, pero creo que ni se enteraron. Yo me acuerdo el año que fuimos con Leo, nos cambiaron de vestuario, porque eran los malos, íbamos un vestuario, los buenos a otro. Y como llegamos, el último día nos corrieron. Y claro, entramos y fuimos un día, creo que era de práctica. Y era... Estaba Lende, McEnroe, Edbert y Becker. Creo que ese año fueron los cuatro semifinalistas. Y claro, estaban los cuatro solos en el vestuario. Y fue, la verdad, que fue con la visa. Y tenés, por ejemplo... Para ahí nos equivocamos. Claro, y en ese momento vos llegabas a tener trato con los pibes o no? Sí, era hola, qué tal, o buen día, pero en ese momento, que digo, cortabas el aire con la mano. O sea, había dos que estaban por entrar y dos que se iban a practicar, o sea, separadamente. Te lo dejo almorzar, suerte en Turquía. Gracias, igual. Gracias. Suerte por ahí, donde vayan. ¿Cómo es la historia del partido que se viene? Vamos a darle con todos los veteranos ahora, hay que darles con todo. Emilio Sánchez. Están muertos, me las venden muertos. Versus Andrés Gómez. Estamos, el fanático que trajo las revistas de los últimos 20 años. ¿Hace cuánto coleccionado? No, ponía la foto. El año 80 hasta el 92, toda la carrera de Andrés. Toda la semana. ¿Fanático de Andrés? Absolutamente. Yo creo que soy el hinchas número uno de Andrés Gómez, porque creo que nadie tenía esto. Yo le seguí a Andrés Gómez en un programa de tenis, que se llamaba Tenis, Solo Tenis. Todos los jueves de dos y media a tres, no me avisó a la central. ¿Sabes todo de Andrés Gómez? ¿Qué año, Iván Orlán Garros? No, no, yo ya estoy viejo. El torneo este, bueno, es un invento. ¿Sos organizador o organizador? Es un invento que lo tengo hace tres años. El de nada más, contó también. El de nada más, bueno, eso aparte, nada más para toda la gente de Fox, el nada más de tenis pro es mío. Me lo robó Zabaleta. Eso está clarísimo, ¿o no? Es verdad. Y el torneo comenzó hace tres años. El año pasado vino Max Villander, vino el gran Guillermo Vilas, Víctor Peche y Andrés. Y este año hemos hecho una mezcla, me metí a jugar yo contigo, de jóvenes, y está Emilio Sánchez con Andrés. Y tenemos al capitán, el capitán más famoso de Ecuador, 14 años como capitán de Copa Davis, y un excompañero mío de Copa Davis, Andrés Alarcón. ¿Y con la pende dónde está? No sé dónde está, me pregunto por Nico. Ah, Nico está en Madrid, está en Madrid, está en Madrid. ¿Vera Zategui qué está haciendo? Ya te pregunté por todo. ¿Vera Zategui tiene una empresa de andamios? ¿En serio? Algo me dijo. ¿Y las lesiones igual antes eran de ahora o no? Creo que cada época es parecida. Yo creo que el jugador bueno, el jugador campeón se adapta al momento. Y creo que si Nadal hubiese venido en él... Es buena frase. ¿Sí? ¿Es verdad? Eso la digo siempre, ¿verdad? El bueno no es bueno porque... El bueno hubiera sido bueno, sí. Claro, claro. Porque se destaca igualmente. Ayer hablábamos de una chiquita que juega aquí. Es buena, pero es buena. Y va a ser buena aquí o en Florida o en España. Yo no podía ser top ten jugando solamente en dura o en indoors, pero no podía ser top ten jugando solamente en arcillo. Tenías que... Porque había diferencia de puntos. No, pero Mariano, había 30 tipos que eran especialistas de yekord. 30 tipos solo de yekord, otros de cemento. Entonces, solo jugaban en... Y repartía el circuito un poco. Bueno, para ese sentido ha mejorado mucho porque todos juegan en todos lados. Sí, pero eso también ha hecho que todo el mundo juegue muy parecido. Y para mí eso es malo. La gente... ¿Por qué es bueno ganar el tenis? Porque Ferder juega con un estilo. Nadal juega con otro. Djokovic con otro. Y eso va a ser bueno porque los chicos pequeños van a tener modelos diferentes. Claro, si juega todo el mundo igual, todo el mundo hace todo lo mismo, es malo para el tenis. Pero la gente se aburre. Te felicito a vos si estás comiendo ravioles, carnes, pancho. Lo que estés comiendo te felicito. Estás ahí comiendo algo y mirando y pagando en este momento. Y mirando el programa más divertido de la tenis. Te felicito de corazón. Felicitaciones. Yo quiero eso, pancho. Yo quiero que firmen la entrada porque va a ser la primera vez que me van a aplaudir tanto en mi vida. Yo me presta la reina, mamá. ¿Vas a caer de esta... ¿Eh? ¿Vas a caer de la cancha? ¿Cómo? Empezamos mejor, que lo que hicimos con Moya la semana pasada, mejor. Todo tipo de frutadas, todo tipo de cosas. Mucho australiana y mucho... Mucha tandilense, quiero. Sí, Rami, ¿me puede tener esto? Mucho Néstor. Tengo una ropa. Para dejar que la se lleve. El rato no lo tenemos, tenemos. Néstor. Mi ropa es suya. Pásale, si hay que bajar no me olvido. Ahí está. ¿Laboraste? ¿Diciste los dedos? Está mal. Ahí bromea, hermano. Yo no siento que me saqués un maní en cambio. Sí, lo es tu tío. Ahí viene la táctica del hombre, el viejo. ¿Qué cosa? ¿Vos ahí? ¿Estamos? ¿Qué rachamos diciendo algo? ¿Qué chanza? ¿Qué chanza? ¿Qué chanza? Yo tengo la táctica para rellenar a Argentina. Entonces, ahora tengo plena confianza con Monaco. Tío, tío. Tío, tío. No, tengo confianza con él porque creo que ha mirado a los niños. Diez minutos. Diez minutos. Diez minutos. Tío, ¿sabes lo que han dicho? Que no tienes que subir a la vez. ¿Se acuerdan del partido de la vez? ¿Se acuerdan del partido de la vez? No estaba. No estaba. No estaba. No, 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 no. No quería que subiera la vez, ¿no? No quería que subiera todo el mundo, mira. Acasuso te mató. Acasuso me 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 mató. Gracias. Y buen día para el resto de la semana. Para las nombres y para las simples. Gracias. Gracias por ver el video.